Para todos un gran saludo de Navidad De Navidad se llama donde yo vivo también aquí en Chile Espero les guste Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo pensamiento que me habla de ti Y eres tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que se impede A veces creo oír que te necesitas Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implore y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora y regreses a mí Feliz Navidad Chao amigos